Memoria Caché. Memoria Caché es una forma de guardar los datos más usados en tus dispositivos. Imagina que tienes una caja grande con todos tus juguetes. Cuando necesitas un juguete, vas a buscarlo a esa caja. En este caso, tu caja de juguetes es como la memoria de tu dispositivo, en donde se guarda toda la información. Ahora imagina que la memoria Caché es una pequeña bolsa que llevas contigo. Ahí guardas los juguetes que usas con más frecuencia. De esta manera, si necesitas uno que usas a menudo, no tienes que ir hasta la caja grande a buscarlo. El Caché es como esa bolsa, solo que en vez de juguetes, guarda la información que usas con mayor frecuencia en lugar de buscarla en la memoria principal. Algo que hay que saber es que las apps de tu celular, los navegadores y tu computadora guardan Caché, y eso ocupa espacio. Así que no olvides borrarla de vez en cuando. Consejo de ciberseguridad, si usaste un dispositivo que no es tuyo, no olvides borrar el caché para que no se queden guardados ninguno de tus datos.